Mis queridos socios, ¿cómo están? Excelente noche, me da muchísimo gusto estar aquí con ustedes, bienvenidos, yo soy Lilibert Paniagua, capacitadora oficial de Manatec, gracias Manatec México y Latino, así es que gracias a todos los que ya están conectados, dice, a mí me encantaría, pero soy nueva, tengo apenas un mes en Manatec y estoy en proceso de mejoramiento de salud, vine aquí por muchas razones y me encantaría dar un testimonio completo. Perfecto, Rosa, lo que puedes hacer es que no importa si tú todavía no tienes un testimonio completo, el que tengas, así sea breve, nos importa, pero más allá de eso, asiste, asiste y lleva a tus invitados para que escuchen las historias de 12, 5, 10, 15, 20, 30 personas, ¿te imaginas que pudiera darnos tiempo de que 30 personas dieran su historia? O sea, esto está increíble, así es que por favor les pido a todos los que quieran participar que se acerquen, que vayan, de verdad vale mucho la pena. Muchachos, el día de hoy tenemos un tema interesante, yo sé que en algún punto a veces decimos, ay, cuando hablamos de este tema no nos interesa mucho, no tienen ganas de saber más con respecto al tema de la actividad física, la composición corporal, pero vale muchísimo la pena, vale mucho la pena, dice, yo solo tengo estudios cuando le he detectado el problema de salud a mi marido, pero todo lo demás está en el seguro, no te preocupes, lo que tengas, la evidencia que tengas, incluso una fotografía puede hablar más que cualquier cosa, ¿no? Entonces no te preocupes con eso. Otra vez se conectó Lilibet Paniagua y yo no soy. Bien, vámonos entonces recordando que esa transmisión no tiene la finalidad de ser una consultoría médica, sino de ser una transmisión informativa y que pueda ser la clave para poder, pues que tú puedas conocer más de nuestra ciencia y de nuestros productos. Vamos a hablar un poquito de lo que, bueno, antes que seguir, quiero hacer una breve mención con respecto a nuestra ciencia de los glicanos, porque tenemos personas nuevas. Si hay alguien que está aquí por primera vez, le pido por favor me ponga un mensajito y me ponga hola o me diga yo soy nuevo para saludarle y darle la bienvenida. Y recordarle también que, bueno, Manatec es una compañía que tiene más de 30 años de trayectoria en el área de la ciencia de la glicobiología. Y esta área nos ha permitido abrir el mundo a muchas personas y llevar el conocimiento, pero más allá del conocimiento, la experiencia, la vivencia, la salud, la emoción de haber cambiado y transformado tu vida. Y eso lo hace justamente una compañía sólida como lo es Manatec, con esa trascendencia de más de 30 años y que, hola Rosa María López Fernández, yo soy nueva, pues bienvenida mi amor, nos da mucho gusto recibirte aquí, muchísimas gracias por escribirnos y saludarnos. Esta trascendencia que Manatec ha logrado nos ha cambiado la vida a millones de personas hasta el día de hoy por un descubrimiento y sobre todo el desarrollo del mismo que se llama la ciencia de los glicanos. La ciencia de los glicanos es el estudio de algo que se llaman polisacáridos, monosacáridos, disacáridos, tienen varios nombres, pero son glicanos el nombre oficial. Y estos van a tener una interacción en tus células comunicándose, permitiendo que estas tengan mejores habilidades e incluso, pues no solo mejores habilidades, sino realizando las habilidades necesarias que son las que nos permiten estar vivos y sanos. Y a partir de aquí Manatec ha creado pues un sinfín de productos, los cuales nos han ido llevando a descubrir ventajas de salud como control de peso, mejoramiento del sistema estructural, como son huesos, músculos, articulaciones, pero para el sistema nervioso, pero para el sistema inmunológico, para el sistema digestivo, para la pérdida de peso, para la energía, para la piel. Existen muchos productos que podemos ir dirigiendo hacia la necesidad puntual de cada uno y pues esto es lo que nos va a permitir pues ir conociendo mejor las cualidades de nuestros ingredientes. Así es que Lídera López, ¿cómo estás? Buenas noches. Pues es que esto es parte de la ciencia que manejamos con más de 150 patentes a nivel mundial y una serie de estudios clínicos extraordinarios que nos avalan, nos garantizan. Dice, hola, yo soy nueva. Nada más que no tengo tu nombre, mi amor. Dice ahí Moto G7 Plus. Dinos quién, cómo te llamas. Otra vez se conectó una Lilibet Paniagua y me puso, buenas noches, doctora Lilibet. Cuéntame quién eres, por qué. Dice Lilibet Paniagua, no sé quién eres, a menos que sea mi tocaya. Bueno, vámonos entonces, hablando un poquito el día de hoy de lo que es la composición corporal. Hola, mi Xochitl chula, ¿cómo estás? Por cierto, este fin de semana van a la finca de los leones mi querida Xochitl y Ofe Jesús con sus grupos respectivamente. Así es que felicidades a mis bonitas. Ahí las vamos a ver. Va mi Leti, va Liz, va mi querida Alicia. Felicidades. Bueno, vamos a hablar de algo que es la composición corporal. ¿Por qué? ¿Por qué me interesa hablarles de esto? Porque la gente sigue pensando que la prioridad es perder peso. Cuando una persona, sobre todo, miren muchachos, estoy planteando estos temas en estas fechas porque ya empezó literalmente la temporada de aquí hasta diciembre. Bueno, creo que de aquí hasta enero. Me preocupa mucho el fin de año porque de verdad es el momento en que la gente empieza a comer y a comer y a comer y a comer sin parar. Llega enero y dicen, ay, ¿qué? ¿Qué me panso? Bueno, pues no queremos que lleguemos a eso, pero tenemos que entender algo muy particular, que es la composición corporal. O sea, la composición corporal es un concepto que hace referencia a cómo dividimos nuestro peso corporal. Es importante entender que nuestro peso no solamente tiene que ver con la grasa, ¿no? Hay muchas cosas que lo componen y eso es lo que debemos entender. Ah, dice, soy Susi Neria. Susi, ¿cómo estás? Buenas noches, Alfredo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Entonces, fíjate bien, en la composición se incluyen cosas como son la grasa, el músculo, los huesos, el agua, incluso minerales que están ahí en nuestro cuerpo. Entonces, conocer nuestra composición corporal es importante ya que nos ayuda a evaluar nuestro estado de salud y medir cambios a lo largo del tiempo. Entonces, como les he platicado en algún momento y siempre les digo, muchachos, no necesitan perder peso para realmente estar saludables, no necesariamente. Si una persona está creciendo en masa muscular, podría tener mejor masa muscular y no perder peso y aún así estar mucho más sano que cuando pesaba menos, porque tal vez cuando pesaba menos pesaba mucho más en grasa. Gracias, Jacinto, ¿cómo estás? Buenas noches. Entonces, dice, buenas noches, doctora Lili. Motorola Moto E13. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Entonces, tenemos el músculo, la masa grasa, los minerales y proteína y el agua. Fíjate bien en esta imagen para que tú veas una característica muy específica. Pero dice aquí que, por ejemplo, tenemos del lado derecho dos personas que aparentemente, pues, se ven muy diferentes en la composición corporal. O sea, la imagen te dice que, pues, seguramente tú estarás convencido de que la persona de la izquierda, si viéndolo de frente, pesará mucho más que la persona de la derecha. Y sé que a lo mejor para algunos este concepto no está nuevo, pero sí tenemos que comprenderlo y tenemos que saber explicarlo, porque les pasa a muchas personas que cuando hacen un programa con Manatec, a veces en las primeras semanas la persona no pierde un gramo de peso, incluso hasta podría ganar algunos gramos. Pero las personas piensan que están subiendo de peso cuando en realidad lo que están haciendo es músculo y eso nunca va a ser un peligro. Entonces, fíjate bien cómo en su composición corporal están totalmente desfasados. O sea, ambos miden un 80 de estatura y ambos pesan 90 kilos. Ah, caray, ¿cómo es posible si este se ve llenito, gordito, pasadito de tamales, pasadito de pozole, como le quieras decir? Y este es grandote musculoso porque pesan lo mismo. Ah, ¿y por qué su índice de masa corporal es el mismo? Pero yo, yo lo estoy viendo y este tiene una barriga y este no la tiene. ¿Cuál es la diferencia? Ah, bueno, es que la diferencia, Ángeles, ¿cómo estás? Es que el personaje de la derecha lo que tiene es una gran masa muscular y la masa muscular siempre va a ser mucho más pesada que la grasa. Y cuando tenemos mucha grasa, pesamos menos. Es lo que se dice, perdón la expresión, pero así se dice como corrientemente, es como gordito bofo. Es decir, pues no, no es que no tenga nada adentro, ¿no? Lo que tiene es más grasa. Es muy probable que ni siquiera tenga tanta fuerza. Es muy probable que no tenga tanta resistencia. Es muy probable que su cuerpo incluso sufra de sus articulaciones porque el peso es demasiado. Sí, claro Rosa, mi Rosa García Chula, claro que sí, por supuesto, compártela ahorita con todo el mundo para que la puedan escuchar. Entonces, fíjate bien, dos personas pueden tener el mismo peso, pero su composición corporal puede ser totalmente distinta. Esto se debe a que una báscula que solo mide nuestro peso no nos aporta información sobre qué distribución tenemos con los diferentes componentes. Y por eso es importante pues empezar a evaluar qué es lo que hay en nuestro cuerpo. Así es que qué valores son adecuados de composición corporal que ahorita les voy a decir. Fíjense bien, nosotros podríamos tener una composición de agua, de grasa, minerales y proteína. Ahora, estos factores nos permiten comprender nuestros valores de masa grasa, entender un poco mejor nuestro cuerpo. Por ejemplo, en nuestra composición, tanto en hombres como mujeres, del 55 al 65% de nuestro peso es agua. Y solamente entre el 15 y 20% en el caso de los hombres debería ser grasa. Ese sería el ideal y en mujeres solamente del 20 al 30% debería ser debería ser en las mujeres grasa. Minerales representan del 5 al 6, del 5.8 al 6%, en el caso de las mujeres del 5.5 al 6%, proteínas del 16 al 18% y del 14 al 16 en el caso de las mujeres. Pero vamos a ver la siguiente imagen. En esta imagen les muestro algo que se llama el índice de masa corporal. Dice, ¿el índice de masa corporal puede ser afectado por las grasas? No, por las drogas, perdón, no. El índice de masa corporal es una forma para sacar medidas, nada más. Es un parámetro. Tu cuerpo puede estar afectado por drogas, por supuesto. Afectado en el peso, desde el aumento o en la pérdida o la pérdida de masa muscular. Eso totalmente se ve afectado y el resultado ahí está. Pero claro, sí, tu composición corporal puede estar afectada por las drogas. Sí, el índice de masa corporal no, porque el índice es una medida. Eso es una fórmula. Entonces, fíjate bien, fíjate en la imagen. Tú tienes algo que se llama, hola Margarita Chula, ¿cómo estás? Tienes algo que se llama índice de masa corporal, ¿va? Y entonces este te va a permitir saber cómo está tu equilibrio, cómo está más o menos en tu salud. Esto es un parámetro. Pero, insisto, si tú no haces ningún tipo de actividad física intensa como físico-culturismo, o eres un atleta de alto rendimiento, eres competidor de las olimpiadas, de no ser así un boxeador o un luchador profesional, lo más probable es que esta herramienta te pueda servir. ¿Y para qué y cómo funciona? Bueno, tú necesitas conocer dos datos. El primer dato que necesitas es conocer tu peso, el peso actual, y conocer tu estatura. Si tú conoces tu peso y tu estatura, probablemente estés bastante equilibrado en este ejercicio, porque vas a poder hacerlo. Tú vas a dividir tu peso entre la estatura al cuadrado. Es decir, vas a multiplicar, por ejemplo, si mides 1.60, vas a multiplicar 1.60 por 1.60, ¿ok? Vas a obtener un resultado, lo pones ahí adelante. Ahora sí divides, si una persona pesa 60 kilos, entonces divide 60 kilos entre el resultado que le dio, que probablemente es un dos punto y tantos. El resultado se tiene que ajustar a alguno de los parámetros que tienes en tu imagen. Por ejemplo, 18.5, 18.24.9, 25, 30, 35, 40. Entonces, en ese momento, tú ya estás colocándote en alguno de estos parámetros. Si tú te coloques en alguno de estos parámetros, puedes encontrar que puedes tener bajo peso, peso normal, sobrepeso, obesidad, grado 1, obesidad, grado 2 y obesidad, grado 3. Así es que confiemos y esperemos en que nadie llegue a los lugares más rojitos y que todos se puedan estar entre el azul y el verde. Pero eso te va a servir para entender hasta dónde puedes y qué tanto necesitas trabajar sobre el nivel de salud en tu organismo. Entonces, bueno, este es un ejercicio muy fácil. Lo pueden ver en cualquier tutorial de YouTube, incluso en cualquier referencia bibliográfica, en cualquier libro. Si se me sale 23, tú estás en peso normal, mi querida Betsy. Si tú estás en peso normal, estás aquí en este parámetro y eso te va a servir de forma maravillosa porque tu cuerpo está sumamente sano con respecto al peso y la estatura. Ahora bien, esto no define tu composición, solo define la relación del peso y estatura, pero es lo que les decía, una persona, como en este caso, fíjense bien, su índice de masa corporal de ambos es de 27. 27.5, fíjense bien. ¿Dónde entra 27.5? Aquí, ¿no? En sobrepeso. Entonces, según el índice de masa corporal, ambos tienen sobrepeso. Pero si tú los ves físicamente, te das cuenta que el de la derecha no tiene sobrepeso, lo que tiene es mucho músculo. Entonces, es aquí donde empezamos a evaluar y valorar que no siempre esta es la mejor referencia. Por eso les digo, si una persona hace mucho ejercicio, esta referencia tal vez no sea su mejor opción. Pero si no hace tanto, esta es un buen referencia. Entonces, fíjate bien. Para un mismo peso, podemos ver diferentes distribuciones y valores de composición. O sea, tú y tu hermana pueden pesar 70 kilos las dos, pero a lo mejor una lo tiene distribuido en más cantidad de músculo y otra tiene más grasa. La composición corporal equilibrada, cuando los valores de porcentaje de grasa corporal y la masa muscular están dentro del rango. Entonces, fíjate bien. La grasa, se mide la grasa. Es un parámetro. Ahorita les voy a decir cuánto se debería medir. Y la masa libre de grasa son los músculos, los huesos y el agua. Esto es la masa. Todo lo demás debe estar libre de grasa. Y tu composición debe incluir agua, minerales, proteínas y grasas. Entonces, dice, para un mismo peso, podemos ver diferentes distribuciones y valores de composición corporal. Esa es la razón por la cual a veces te pesas y dices, no hombre, peso, no sé, 80 kilos, ¿no? Y todo el mundo te dice, ay, pero ¿dónde los tienes? No se te ven. Pues no, no se te ven porque está distribuido en masa muscular. Araceli Ramos, ¿cómo estás, mi chula? Entonces, la grasa corporal alta, que es masa muscular baja. O sea, entre más grasa corporal tengas, más baja la masa muscular. O sea, el porcentaje de grasa corporal es alto y un nivel de masa muscular bajo. ¿Qué significa? Que entre menos músculo tengas, mis amigos tengan, mis amigos, se vuelve el cuerpo más flácido, se vuelve el cuerpo más frágil, es más propenso a fracturas en una caída, es más propenso a doler articulaciones, a doler espalda, rodillas, caderas, tobillos. ¿Por qué? Porque el músculo protege, el músculo sostiene, el músculo soporta, el músculo te mantiene erguido. Y si tú tienes más grasa que músculo, eso va a pesar mucho, en el sentido de no tienes sostén prácticamente, es como peso muerto. Y eso no ayuda mucho. Pero entre más masa muscular tengas, menos grasa tienes. Entonces, el nivel de masa muscular es elevado y los niveles de masa grasa son más bajos. En promedio eso te va a servir un montón. Vas a estar mucho más saludable si así lo tienes. Déjenme ver. A ver, se me está conectando ahorita y no quiero dejar pasar el momento, nada más quiero ver que ya, ahí está. A ver, mi sirenia, ¿andas por ahí? ¿Andas por ahí? Escríbeme en el chat, por favor, porque te vi llegar, pero no sé si estás aquí, mi sirenia chula, preciosa. Escríbeme. Si estás aquí, ponme yo, aquí ando. Bueno, entonces, las ventajas y desventajas de conocer la composición corporal, pues es que primero es que nos permite conocer, fíjate bien los porcentajes. Mi sirenia chula, si estás aquí y si te pudiste conectar, porque la vi que entró, pero no sé si se puede entrar. Dime, por favor, aquí estoy. Ponme los mensajes, aquí estoy, o abre tu micrófono. Tenemos, en el caso de los varones, tienen más músculo que las mujeres, más o menos el 45% de su peso debe ser músculo. En el caso de las mujeres, el 36%. Grasas esenciales, en el caso de los hombres, solo es el 3%, en el caso de las mujeres es 12%. Somos, tenemos más grasa, muchas más grasa nosotros. Terecita, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Sirenia chula, si estás, contéstame aquí en el chat, por favor, y ponme, que estás aquí. ¿Qué puedo dar para una niña de ocho años que tiene displasia de cadera? Ahorita lo vemos. Grasa no esencial, que es la que le da sabrosidad al cuerpo, en realidad no es necesaria, pero es la que hace que se formen las curvas. En el hombre, 12% de las mujeres, hasta el 15%. Huesos, en el caso de los hombres, 15%, en el caso de las mujeres, 12%. Y en otros, entre minerales, proteínas, etc., 25% en ambos casos. Bueno, fíjate bien, te voy a poner una descripción para que tú sepas cuáles los porcentajes adecuados, que ese es como un referente en hombres y mujeres. Grasas esenciales del 10 al 13% en las mujeres. Atletas, podrían tener del 14 al 20%. Este, es decir, por ejemplo, o sea, una persona que tiene un porcentaje de grasa entre 10 al 13, una mujer, es que apenas y tiene la grasa mínima. Un atleta puede tener hasta de 14 a 20%, un estado, en estado físico a este, adecuado, digamos, puede tener grasa de 20 a 24%, aceptable 25 a 31%, y ya obesidad mayor a 32 grados. Si, perdón, 32%, si tú tienes ya un porcentaje de grasa corporal de más de 32%, estamos hablando de un potencialmente peligrosa obesidad. Entonces, en el caso de los hombres, lo mínimo que pueden tener es de 2 al 5%. Los atletas tienen entre 5 y 13%, en un estado físico adecuado de 14 a 17%, y aceptable 18 a 24%. Si es mayor a 25%, los hombres pueden estar teniendo ya algún nivel de obesidad. Pero, vamos a ver cómo se ve distribuido oeste. Debe un segundito. Gracias. Perdón, es que es la hora de la orquesta de los perros. Berito, ¿cómo estás? Buenas noches. Mire, así se ve distribuida la masa grasa en el cuerpo. Un atleta de alto rendimiento que se dedica a esos ejercicios de construcción de cuerpo. Tenemos este, por ejemplo, que está con 3% de grasa. O sea, se le marcan hasta músculos que ni siquiera sabíamos que existían. Aquí no tiene grasa. En el caso de una mujer se podría ver así con solo un 10% de grasa. Eso es lo mínimo que podría tener. Pero, tenemos a un hombre que tiene 5% de grasa que aún así no se le ve absolutamente nada. Estoy diciendo que la tiene entre los músculos, la tiene incluso en los órganos no vas a encontrar. Incluso creo que tendrá más grasa en el cabello que en el cuerpo. Una mujer con un 15% de grasa se podría ver así. Una mujer con un 20% de grasa en su cuerpo se podría ver así. Un varón con un 10% se podría ver de esta manera. Pero fíjate cómo es diferente en hombres y en mujeres. O sea, en hombres, ellos como deberían tener menor masa grasa, es muy evidente cuando están incrementados en ella. Un 20% en un hombre se ve así, ya no se ve tan estético, ya empieza a perder un poquito la forma y un hombre con un 30% de grasa sería como está el caballero de aquí y un hombre con un 40% de grasa o más ya se ve de esta manera. Ustedes, por eso les digo, a lo mejor en porcentaje no saben cuánto tienen, pero creo que en una imagen sí podrían más o menos calcularse. Una mujer con un 20% todavía es un cuerpo muy estético, pero más allá de eso pues un cuerpo mucho más saludable porque si ustedes observan pues casi no hay grasa visceral, no se ve la grasa en la pancita. En el caso de una mujer con un 25% es muy probable que siga siendo pues todavía en parámetros saludables dentro de habría que ver alimentación, otros factores, pero podría estar dentro de un parámetro dentro de lo normal, hasta un 30% podría considerarse dentro de lo aceptable, entonces hasta aquí podría ser aceptable un 30% de grasa, pero pasado al 40% entonces sí ya es peligroso porque aquí sí ya hay una gran cantidad de grasa visceral, ya aquí esto puede traer problemas cardiovasculares, hepáticos, o sea un montón de cambios que no son tan saludables. María Elena Gracira ¿cómo estás? Buenas noches entonces, pues así se podrían ver los cambios y bueno, ¿cómo mejorar la composición corporal? Pues bueno, ¿qué tendríamos que hacer? ¿cómo tenemos que hacer? Y bueno, antes de continuar con esto, nada más déjenme aprovechar para hacerles una mención porque ya los conozco, uno termina y se van. Les quiero hacer una supermención. Muchachos, hay una promoción que Manatec lanzó apenas el día de hoy y que en estos días estarán mandando la información mucho más detallada y esto es, fíjense bien, en los últimos tres meses ha habido un gran número de socios que se han inscrito y que han sido, bueno, bienvenidos a nuestra compañía, así que si tú estás aquí por primera vez es probable que seas un socio nuevo o que estés por inscribirte. Bueno, te platico, esta promoción es para las personas que se inscribieron en los últimos tres meses a partir del mes de julio, perdón, junio, julio, no, julio, julio, agosto y septiembre y fíjate bien, lo que se pueden ganar es que si una, si estas personas que se inscribieron en estas fechas, en estos meses hacen sus 200 puntos en una sola compra, les van a regalar un Fitomatix que tiene un precio de 727 pesos, es un súper regalo, es un súper, súper regalo, viene totalmente gratis en las personas que se hayan inscrito en estos últimos tres meses y que puedan tener este súper acceso para poder ser y recibir pues este maravilloso regalo, así es que en una sola exhibición 200 puntos y podrán tener este maravilloso regalo que vale muchísimo la pena, mes de julio, agosto y septiembre, quien se haya inscrito en esos meses y haga sus 200 puntos en una sola exhibición, se le regalará un Fitomatix, esta promoción está válida hasta el 30 de septiembre o hasta agotar existencia si es que eso sucede antes, así es que todos al final lo volvemos a recordar, pero esa promoción vale mucho la pena porque es momento de activar a mucha gente que pues a lo mejor quiere ver beneficios, pero no ha hecho las compras de sus productos o tal vez no ha renovado las compras, esta es una buena forma de activarlos. Bueno, ¿cómo podemos mejorar la composición corporal? Pues hay que seguir cosas muy básicas, ¿no? El ejercicio, la alimentación, la suplementación, el descanso y sueños son sumamente importantes. Entonces, la actividad física es fundamental para mantener una buena salud tanto física como mental. Aquí dejamos algunos de los beneficios, fíjate bien, hay una mejora de la salud cardiovascular, ayuda a prevenir enfermedades del corazón y mejora la circulación sanguínea. Tenemos control de peso, ayuda a mantener un peso saludable al quemar calorías y aumentar el metabolismo. Salud mental reduce los síntomas de la depresión y de la ansiedad y mejora el estado de ánimo y el bienestar emocional. Esto es debido a que se producen una gran cantidad de neurotransmisores como la serotonina. Tenemos el fortalecimiento de músculos y huesos. Se los he dicho varias veces, dimos un curso completo de articulaciones y sistema de sostén. Y les digo súper importante, la gente dice es que me duele la rodilla por eso no puedo hacer ejercicio. No, te duele la rodilla porque no haces ejercicio que es diferente. Y si yo tengo inscritas que se inscribieron la semana pasada y terminaron con 500 puntos. Bueno, tienes que hablar para que te digan si es lo que entra o si la promoción arranca más bien apenas hoy. entonces, si la promoción arranca apenas hoy, pues entonces aunque los hayan hecho antes, no va a aplicar. Eso sería, habría que llamar para que te den como esa información claramente. Pero entiendo que la promoción arranca desde hoy. O sea, mientras la persona se haya inscrito en julio, agosto y septiembre, pero la promoción apenas arranca para hacer esos 200 puntos. El fortalecimiento muscular es sumamente importante para mantener y ayudar la masa muscular ósea fuerte, reducir lesiones, reducir temas como la osteoporosis. Mejorar el sueño facilita un mejor descanso y un sueño reparador. Aumenta la energía. ¿Cómo? La gente dice, ¿cómo es posible que haciendo ejercicio vamos a tener más energía? Si eso me va a cansar, ¿no? Eso activa funciones extraordinarias y eso hará que se incremente de una forma maravillosa la energía de tu cuerpo. E incorpora la actividad física en la rutina diaria. Puede ser tener sencillos caminatas, andar en bicicleta, nadar o participar en algún deporte. Tú sabrás cuál es la que quieres. Y justo como el sábado, para no perder la costumbre, les dejo estas imágenes únicamente son informativas porque lo que quiero es que ustedes vayan observando cuál es la... vayan observando qué cantidad de ejercicio tendrías que hacer según lo que te comes. Y así es que ustedes vayan midiendo porque hay gente que a lo mejor dicen, hombre, pues yo no podría parar de hacer ejercicio en todo el día. y es importantísimo nada más por favor resaltar esto que en la promoción que les acabo de decir esta promoción no aplica para órdenes automáticas, solamente en órdenes únicas y está disponible tanto en oficina como vía telefónica. Pero sí, entiendo que la promoción es a partir de septiembre. Entonces, bueno, fíjate bien, ¿cuánto ejercicio se necesita para quemar un paquetito de papas fritas que te da 380 calorías? Tendrías que caminar 50 minutos de escalera. Imagínate hacer escalera esa que va subiendo infinitamente, pues eso tendrías que hacer. Y luego, ¿qué pasa si lo que te comiste, te tomaste fue un refresco? ¿Cuántos de ustedes toman refresco diario, muchachos? ¿Cuántos de ustedes sí es algo que toman todos los días? Doctora, ¿puedo dar la bienvenida a Yadi? Es nueva y es de Oaxaca. Claro que sí, Yadi, bienvenida, qué gusto recibirte aquí, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Buenas noches, doctora, hola. Cris, ¿cómo estás? Cris Beristain, buenas noches, Marisela, ¿cómo estás? Ahora, imagínate, a ver si mi sirena y otra, ahora sí se nos conectó, ya no estaba. Si tú comes una dona, 32 minutos de desplantes, una rebanada de pizza, 128 burpees, que son brinquitos, un cupcake, que es un panquecito con chantilly arriba, 27 minutos de voleibol, y unas palomitas, 93 minutos de elíptica, 93 minutos, es una hora y media, pero vámonos al otro lado, mira aquí, otra vez, las papitas, la dona, los hot cakes, 40 minutos de natación, bueno, por eso sí valdría la pena, un paquetito de manems, que son estas, este, sobrecitos, de esas lunetas, bueno, pues eso tendrías que hacer, 120 minutos, de caminata, una copita de vino tinto, saltar la cuerda, 12 minutos, por lo menos, por una copita, no media botella, hola doctor, mi sirenia chula, vámonos, vámonos, por favor, a felicitarte, mi amor, calificaste, a ejecutiva oro, y eso, no tiene precio, de verdad, sirenia, estamos muy orgullosos, de ti, el trabajo que has hecho, es incansable, cuando mucha gente, puso el pero, de que, el mes era complicado, porque las inscripciones, porque la vida, por lo que sea, tú llegaste, a tu siguiente peldaño, a un pasito, de presidencial, estás en el camino, mi querida sirenia, y estamos súper orgullosos, de ti, de verdad, muchas, muchas felicidades, y, orgullosísimo, de todo el trabajo, de la buena comunicación, que has tenido, con tu grupo, del cariño, que te tienen, del trabajo, tan serio, que estás haciendo, y de las ganas, que tienes, de seguir creciendo, así es que, mi sirenia chula, felicidades, muchas felicidades, y bueno, continuamos, perdón que hiciera, esta pausa, pero no todos los días, nos llegan a ejecutar, tívoro, en Manate, y eso es muy digno, de aplaudirse, perfecto mis niños, vámonos entonces, ya con esto voy a terminar, de torturarlos, nada más, quería comentarles, miren un refresquito, una lata de refresco, equivaldría, a caminar, más o menos, 26 minutos, o 13 minutos, corriendo, una barra de chocolate, equivaldría a caminar, 42 minutos, o 22 minutos, corriendo, un sándwich, de pollo y tocino, el famoso club sándwich, tendrías que caminar, una hora, 22 minutos, o correr, correr 42 minutos, dos rebanaditas de pizza, equivaldría, a correr una hora, perdón, a caminar una hora, 23 minutos, o a correr 43 minutos, un café mocha mediano, de esos que venden, en los mini supers, como el Oxxo, 53 minutos caminando, o 28 minutos corriendo, sin aporte nutricional, o sea, nada más son las puras calorías, paquete individual, de papitas, 31 minutos caminando, o 16 corriendo, ni este man, cacahuates, tostados, 54 minutos caminando, quien de ustedes dice, yo me como unos cacahuates, porque están sumamente ricos, y son saludables, pues no es cierto, un cereal común, muchachos, un cereal común, o sea, un tazoncito de cornflakes, 31 minutos caminando, 16 corriendo, un rolcito de canela, de esos así, suavecitos, una hora, 17 caminando, o 40 minutos corriendo, y un muffin, de arándanos, 48 minutos caminando, 25 corriendo, pues eso es lo que, hay que reducir, ¿no? Así es que, bueno, pues qué productos, estaríamos sugiriendo, para empezar a mejorar, esta actividad física, porque, tu cuerpo, necesita moverse, necesita, la flexibilidad, necesita la resistencia, necesita mejorar, a nivel cardiovascular, para poder respirar mejor, entonces vamos a, a ver, qué productos, vamos a sugerir, para este programa, muchas felicidades, a mis iranianas, la están felicitando, bien bonito, porque amarte, se ha ganado, el cariño de la gente, muchas gracias doctora Lili, por todas sus enseñanzas, gracias a ti, por el esfuerzo, que estás haciendo, mi pati, aquí todos, te están felicitando, con mucho cariño, mi siré, te quieren mucho, tu grupo, te quiere mucho, a todo mi equipo, y mis compañeras, que de todo, se ha aprendido, gracias, esa es una virtud, que tienes, ser agradecida, muchas felicidades, vamos a hablar, de la suplementación, recomendada, bueno, el primer producto, que vamos a recomendar, para una persona, que quiera hacer, una actividad física, que quiera empezar, a incrementar, su masa muscular, que quiera empezar, a perder grasa, grasa, grasa de verdad, y ganar músculo, se va a empezar, a tomar algo, que se llama, Ozolin, Ozolin, reduce la grasa corporal, incrementa, la masa magra, la masa muscular, limpia, es un producto, hecho de péptidos, los cuales son, estos pequeños ladrillos, que forman al músculo, que le van a permitir, tener, esta, esta compactación, por eso, una persona, que empieza a perder peso, con Ozolin, empieza a verse, más delgado, pero la piel, se le empieza a pegar, inmediatamente, se empieza a ver, más pequeño, no es que baje, tanto en kilos, pero si empieza a ver, más compacto, más pequeño, entre los beneficios, generales, pues ayuda a perder grasa, como tal, y al mismo tiempo, a mantener, el músculo magro, también contiene, proteína de muy alta calidad, y únicamente, tiene 40 calorías, incluye, calcio también, en su composición, y no tiene, sobre todo, eso es lo más importante, no tiene, rellenos artificiales, no tiene, colorantes, ni saborizantes, ni aditivos, ni endulzantes sintéticos, tiene, únicamente, los aminoácidos, les mandé una tablita, se las enseñé, en el, en uno de los últimos eventos, donde les hice el comparativo, de cómo, somos hoy por hoy, la mejor proteína, hecha de aminoácidos, que existe, al menos, hasta ahorita, no nos ha llegado alguna, que la mejore. siguiente producto, si tú quieres, empezar a hacer ejercicio, el truco, sí puede ser un gran aliado, porque es un energizante, buscamos, necesitamos activarlo, porque a veces, la gente no hace ejercicio, porque no puede, o sea, no puede, ni el ánimo, ni la fuerza, ni la energía, no, no me la mente, porque no quiera, a veces, sí se requiere tener un impulso, este es el producto, que tú puedes elegir, porque además, te va a ayudar a perder peso, y entonces, esto permite, que tu cuerpo sea más ligero, contiene beta glucanos, citusaurantium, té verde, temacha y cacao, que son estos componentes, bueno, desde termogénicos, relajantes, mejoradores de la digestión, y mejoradores del sistema inmunológico, su intención totalmente, es que puedas, saciarte más rápido, comer menos, y saciarte más rápido, mejorar tu digestión, mejorar tu conexión celular, y que tu sistema inmunológico, se mantenga saludable, pero un regalito, que tiene este producto, es que al tomarlo, se te baja el antojo, de comer cosas dulces, y empieza a tener una sensación, de saciedad más rápido, de hecho, por ejemplo, hace un ratito, pues comí bien, comí a las tres de la tarde, y yo ya me había tomado, mi batido hace rato, y yo empecé a sentir hambre, hambre, y dije, no es hambre, o sea, no es cierto, pues me tomo mi café, ahorita me lo estaba terminando, y me sabe tan rico, y eso es así como el alivio, ya, no se siente esta presión en el cuerpo, de, quiero comer, quiero comer, este es el producto que sirve, este es el producto que sirve, y bueno, por supuesto, contiene el aloe prime, que es esta molécula exclusiva, de nuestros productos, para la comunicación celular, antes de continuar, ya, estamos ya en la recta final, hablando de los productos, ya para, para terminar la transmisión, les quiero nuevamente, porque ahorita ya somos 80 personas, y por eso, pues aprovecho este momento, ya lo platiqué con los que estaban al principio, pero, a ver mis niños, quiero hacer un maratón de testimonios, y lo vamos a hacer el día 14 de septiembre, en las oficinas de la Ciudad de México, para mí es muy importante, contar con su presencia, porque en la medida que ustedes asistan, en esa medida, ustedes podrán compartirnos sus historias, en dos, tres, cinco minutos, donde puedan compartirle al público, que han recibido con Manate, entonces, aquí tenemos que hacer dos cosas, uno, asistir, y dos, llevar invitado, porque si llevas un invitado, va a escuchar, todo, todos los beneficios, que tienen los productos, y ahí las dudas puntuales, de qué necesita, qué se tomó, por qué se mejoró, qué contiene ese producto, ahí yo, yo soy la que lo va a dar, entonces, el 14 de septiembre, en las oficinas, vamos a hacer el maratón, pero necesito, que ustedes estén, y se presenten, y necesito, que lleven a sus invitados, para que ellos puedan, escuchar estas historias, al final del día, a quien le conviene, es a ti, porque eres tú, el que va a hacer que tu socio, tu invitado, tu prospecto, se enamore más, y va a escuchar las historias genuinas, de las personas que han, hemos vivido los resultados, que hemos recibido el beneficio, y lo vamos a compartir ahí, este, se puede tomar el True Coffee, el True Control, al mismo tiempo, sí, si te gusta el sabor, sí, sin problema, adelante, ahora bien, el café, pues se toma, por lo menos, tres veces al día, ayuda a reparar, la masa muscular, a reducir el apetito, mejorar tu sistema de alerta, tres veces al día, por lo menos, y por favor, sin pan, nada más, esto es lo que les pido, por cierto, en la promoción, que Manatea, que acaba de lanzar, para los inscritos, del mes de julio, agosto y septiembre, este es el producto, que te está dando de regalo, un producto, que tiene más de 30 nutrientes esenciales, que tiene vitaminas, minerales, antioxidantes, y que sirve para mejorar, tu sistema nutricional, tu cerebro, tu función digestiva, tu función articular, entre varias otras, así es que, este es un gran aliado, se toma en tabletas, y lo incluyo, en este programa, de la actividad física, porque te va a dar, el soporte nutricional, que necesitas, si lo que requiere, son vitaminas y minerales, este es el nutriente, así específico, doctora, si me tomo el café, por la noche, no me da energía, fíjate que, poco probable, hay mucha gente que, yo en mi caso personal, yo me lo tomo en la noche, y la verdad, me deja dormir súper bien, pero hay gente más sensible, si la persona es más sensible, preferentemente, que lo tome antes de las seis de la tarde, pero si la verdad, se toma una coca, y no le quita el sueño, entonces no, no, no va a haber ningún inconveniente, en este sí, por ejemplo, el que viene sí, que es el manati, el manati sí da mucha energía, este sí, te sugiero que este, si no se tome en la tarde, en la noche, tipo seis, siete, ocho, ya no te va a dejar dormir, es un súper estimulante, entonces, dice aquí, yo me lo tomo para dormir, entonces, este, claro, pero cuál, el té o el café, este, Marisela, bueno, el té, es un, también es un auxiliar, por si haces ejercicio, que me parecería, que sí lo tenemos que hacer, es una fuente muy rica, de antioxidantes, que vaya a reducir radicales libres, nos va a permitir tener energía, va a transformar la energía acumulada, de tu cuerpo, para, este, transformarla, en energía dinámica, vas a sudar un montón con él, sí, pero además, limpia riñones, limpia hígado, vas a mejorar tu digestión, te va a dar un chorro de energía, te vas a sentir súper activo, súper alerta, por eso lo recomiendo mucho, para la hidratación, durante el ejercicio, y tenemos otro más, que obviamente, va a ir incluido, en todo lo que tenga que ver, actividad física, porque es el glicolágeno, necesitamos reparar, o sea, acuérdate, que cada que te estás moviendo, también rompes fibras, y las necesitamos reparar, pero repararlas de forma adecuada, por eso se nos van gastando, los músculos, los huesos, las articulaciones, porque, o sea, hay un desgaste natural, por vivir, pero si además, no les das nada, con qué nutrirlo, y no lo mejoras, pues obviamente, no nos ayuda, glicolágeno, es un producto mexicano, o sea, se lanza en la línea de Manatec México, diseñado con algo que se llama, ácido hialurónico, y con colágeno tipo 1, que es de los más bioasimilables, esto le permite una súper rápida absorción a tu cuerpo, tiene magnesio, tiene biotina, así, este, el complejo B, te van a permitir darte un soporte nutricional maravilloso, y vitamina C, otro producto que yo incluyo para todo el sistema estructural, cuando hablamos del ejercicio, pues es del plus, porque el plus te va a favorecer la masa muscular, y les he dicho un montón, mis niños, que necesitamos, si, si tú lo que quieres es buscar mantenerte más joven, en tus próximos 10 años, y tú ya traes 35 para arriba, yo te sugiero que, este, utilices plus todos los días, porque ese te va a permitir mejorar tu masa muscular, y entre mejor masa, o mayor masa muscular tengas, pues entonces menos grasa acumulas, y eso te va a convenir mucho metabólicamente, te vas a envejecer menos, dos cápsulas por la noche para dormir por lo menos, y si puedes, dos en la mañana, dos en la tarde, y dos en la noche, además es un regulador hormonal, lo que significa que también para casos como, y si una persona tiene algún tema en el útero, ovarios, próstata, pues es un gran auxiliar, tenemos también el AO, el AO tiene que ir siempre en cualquier rutina de ejercicio, porque cuando nosotros respiramos, nos oxigenamos, también nos oxidamos, entonces los antioxidantes sirven para neutralizar estos, estos radicales libres, y envejecernos menos, y enfermarnos menos, mi querida Ashleycita chula, estás aquí conectada con Verito, ponme en los mensajes, y aquí están las dos, por favor, dos cápsulas de agua al día, puede revertir bastante bien, la función de envejecimiento, bien, por último, Manasheik, ¿por qué incluimos Manasheik? Bueno, pues porque es un soporte estructural también, hola, Ashleycita preciosa, Verito, quiero, soy Verito, no, me refiero a Verito, ves que están Ashley y Vero juntas, están en la misma, están conectadas normalmente, aquí estoy, aquí estoy, no, es Verito con Ashley, es que ambas son mamá e hija, trabajan juntas, pero mi querida Ashley acaba de llegar a ejecutiva, está en este periodo comercial, una ejecutiva nueva, Ashley, estamos sumamente orgullosos de ti, gracias por este regalo, insisto, al mismo caso que Sirenia, en el momento en que parece que podría haber sido un mes de decir, no, este mes no va a ser, lo lograron, estamos sumamente orgullosos de ustedes y del trabajo que están haciendo, así es que Ashley y Vero, felicidades, felicidades a su línea de patrocinio, que es mi querida Laurita Alcocer, no sé si también mi querida Ara, y por supuesto Mari Navarrete, Paco Solares, toda su línea ascendente, felicidades por el gran trabajo que están haciendo, de verdad, felicidades, no quería dejar pasar el momento de felicitarlas, sé que hay varios rangos nuevos, tenemos a mi querida Diana como director, tenemos a mi querida, a mi preciosa Isabel con director Oro, tenemos a mi querida, Marce como director, director me parece, hay varios rangos nuevos, que no, si se me va alguno, pues póngamelo aquí, si están aquí, pero de verdad que estoy bien emocionada con ustedes, porque hacen cosas bien bonitas, gracias de verdad, qué más es posible, sí exactamente, qué más es posible, seguir ayudando, y además Ashley con Bono Equipo 8, así es que de verdad son increíbles, y Ashley puedes escribir la edad que tienes, mi amor, puedes poner aquí, así mi querida Araceli, también aquí está, puedes poner la edad que tienes, mi querida Ashley, porque me parece importante, a veces la gente creemos que la edad siempre es un tema, tengo 20 años, ahí está, mi Ashley tiene 20 años, si la estás rompiendo, la estás rompiendo, cuando tengas y cumplas 40 años, vas a estar jubilada en tu yate, en las Bahamas, ahí va a ser, ahí va a ser tu jubilación, a los 40 años, si es que mira nada más, qué maravilloso, doctora, puedes dar la bienvenida, a Socorro Escamilla, claro que sí, Socorro Escamilla, gracias y bienvenida, nos da muchísimo gusto, que estés aquí con nosotros, y que puedas recibir esta información, que te puede ser muy útil, y bueno, Marashek se toma así de delicioso, como lo estás viendo en la pantalla, te tomas un batido con proteína, aminoácidos, vitaminas esenciales, 35 nutrientes como el zinc, hierro, complejo B, colina, le pones fruta a la que tú elijas, lo licúas, y esta es la belleza que te queda, puedes tomarla uno o dos veces al día, puedes reemplazar comidas con ella, puedes hacer una, sustituir un desayuno, sustituir la cena, o bien, en todo caso, entre comidas como tu colación, con bajo índice glicémico, no tiene azúcar refinada, lo cual no te sube el azúcar, y podría mejorar bastantes funciones de tu cuerpo, como la memoria y la concentración, gracias a la colina que tiene, gracias a ti, Socorro, así es que este se puede tomar dos o tres veces al día, dependiendo tus actividades, y este para el ejercicio es buenísimo, te lo deberías tomar después de hacer el ejercicio, para reparar de mucha mejor manera tu sistema muscular, así es que bueno, pues con esto prácticamente estoy terminando, ah, perdón, no, les incluí el Truci, el Truci es una bebida instantánea, que está diseñada para también incrementar niveles de energía, pero al mismo tiempo facilitar procesos mentales, ayuda a darte lucidez y claridad, hidratarte maravillosamente bien, darte energía, pero además es conocido y considerado como un afrodisíaco, ya que trae la fruta de la pasión, que es maracuyá, entonces también tiene un impacto positivo a nivel hormonal, el Truci es una bebida a frutas sumamente rica, y también es una muy buena combinación para tomarse durante un entrenamiento físico, que nos permita tener energía durante el ejercicio, así es que bueno, ahora sí, con este sí ya estoy prácticamente terminando, lo único que les quiero recordar, pedir y nuevamente hacer saber, es que el 14 de septiembre haremos maratón de testimonios en las oficinas, les pido por favor su asistencia con sus invitados, para que puedan escuchar la maravilla de los glicanos, porque yo les puedo hablar de la ciencia, yo les puedo hablar de los beneficios, los temas de salud, yo les puedo hablar de lo que quieran, a lo mejor algunos hasta son muy complejos ya, a lo mejor algunos son más sencillos, pero nunca, nunca va a conectar algo tan grande, como es la historia de cada uno, así es que haremos este maratón, sé que les va a gustar mucho, pero necesito de su participación, porque ustedes son quienes lo hacen posible, así es que gracias a todos, tengan muy bonita noche, nos escuchamos el jueves a las 11 de la mañana, por Zoom también y por Facebook, gracias Arita, Ruth, gracias, buenas noches, gracias a ustedes, gracias, gracias, gracias mis niños, gracias Toñita, gracias Ruth, gracias a Laurita, Marichelito, y todos los que han formado parte de mi crecimiento, por este nuevo bendecido rango, las quiero mucho, Ashley, la gratitud te va a abrir muchas puertas, mi amor, esa gratitud que tienes tan bonita, te va a abrir muchísimas puertas, y eso de verdad no tiene precio, y pues sigue con esa actitud maravillosa, porque eso te va a llevar muy lejos, este Gary, gracias a ti, mi patita Enríquez, gracias, gracias Rosa, mi Rosy, mi Rosy Gómez, este Ari, buenas noches, gracias, y oigan, cuando tengo transmisiones, los sábados, y les tengo que compartir la liga yo, porque la tenemos privada, si ustedes me mandan mensaje a las 11, ya no se las puedo pasar, porque yo ya estoy en transmisión, si me la mandan a las 10 y media, ya me cuesta mucho, porque yo voy manejando hacia la oficina, pídanla con anticipación, para que puedan conectarse, por favor, gracias, descansen, bonita noche, Mari, Mari Rodríguez, como siempre un placer escuchar la nombre, pues el placer es que ustedes me escuchen, gracias, descansen, bye bye. Gracias. 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 Gracias.